¡Pero qué guapa eres! Hoy voy a enseñarles 10 palabras de español de 10 slant words de España. Hola, soy Brenda Romagnelo, tu profesora de español. Bienvenidos a Hola Spanish. Hoy vamos a ver 10 palabras del lunfardo específicamente de España. Es importante aprender vocabulario diferente de diferentes países de habla hispana. Muy bien, hay ciertas palabras que todos entendemos en Latinoamérica y también en España, pero hay ciertas palabras, sobre todo del lunfardo, que son específicas de ciertas regiones o de ciertos países. Vamos a empezar con la clase de hoy. Hoy vamos a ver específicamente palabras tradicionales que se usan en el registro informal de España. Yo soy de Argentina, pero tengo muchos amigos españoles que me van a ayudar a hacer la clase de hoy. Te quiero presentar a Daviña. Ella nos va a ayudar con la pronunciación de estas palabras. Sí, puedes seguir a Daviña y a Edu en Typical Spanish. Es una... en su cuenta de Instagram, ellos hacen catering de paellas. ¡Mmm! ¡Deliciosas! Te digo, es muy bueno tener amigos que saben cocinar tantas delicias, cosas tan deliciosas. También voy a tener una conversación con Cristian luego al final para que podamos ver estas palabras en uso. Empecemos. Muy bien, tío o tía, ¿qué significa literalmente? Significa, es el hermano de tu papá o el hermano de tu mamá, ¿no? Significa uncle or auntie. Ese es el sentido de la palabra. Pero en España, este registro informal, esta palabra informal, significa guy, ¿no? O girl. Vamos a escuchar a Daviña decir esta palabra. Tía, tío. ¿Puedes repetir? Tía, tío. Número dos, why. 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 Sé que suena como si te estuviera preguntando por qué en inglés, pero no, es diferente. Why. Why significa cool. Cool. Cuando quieres decir que algo es muy bueno o chévere, sí, puedes decir guay. Sí, por ejemplo, voy a ir a Marbella en el verano. ¡Uh, qué guay! Vamos a escuchar a Daviña decir esta palabra. Guay. Repite. Guay. Número tres, vale. 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 Seguro que sabes y conoces esta palabra. Vamos a escuchar a Daviña decir vale. Vale. Repite. Vale. Vale significa ok o significa yes. Sí, los españoles la usan para responder a una petición o a una pregunta. Por ejemplo, quedamos, Daviña, quedamos el sábado a las ocho. Vale. Vale. La siguiente es una frase. Vamos a escuchar a Daviña decir qué chulo. Qué chulo. Repite. Qué chulo. Qué chulo también puede significar cool, pero en ciertos contextos también significa como nice or lovely. Es un sinónimo también se puede usar como guay. Chaval o chavala. Chaval, chavala. Chaval o chavala es una... es un niño, sí. Es un niño o también una persona joven, sí. Puede ser un adolescente, por ejemplo. Chaval es exclusivo para los niños o los jóvenes y chavala es exclusivo para las niñas o las niñas jóvenes. Vamos a escuchar a Daviña decir esta palabra. Chaval, chavala. ¿Puedes repetir? Chaval, chavala. La siguiente, número seis, es mola. Mola. Mola significa it's cool. It's cool. Tantas palabras, ¿no? En España para decir cool. Es mola. Mola. Vamos a escuchar a Daviña decir esta palabra. Mola. ¿Puedes repetir? Mola. Número siete, qué mono. Qué mono. No, no es ese mono. Mono, sabemos que es un animal en español, ¿no? Que se trepa a los árboles. El mono come banana. Pero en España, en el lenguaje informal, en el lunfardo, en el slang de España, mono significa cute. ¿No? Qué mono. How cute. Por ejemplo, si vas a la casa de tu amigo español y tiene un perro que es adorable, tú puedes decir, ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono es tu perro! Vamos a escuchar a Daviña pronunciar esta palabra. ¡Qué mono! Puedes repetir. ¡Qué mono! La siguiente palabra es venga, 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 venga. Venga viene del verbo venir, ¿verdad? Y parece que estuviera conjugado, ¿no? En la segunda persona de usted, en el imperativo, ¿no? Venga, señor, para aquí. Pero en realidad lo usan en el lenguaje informal para dar ánimo a una persona. Significa, come on, alright. Keep it going. Vamos a escuchar a Daviña decir esta palabra. Venga. Repite. Venga. La siguiente palabra es hombre. ¡Hombre! Vamos a escuchar mejor a Daviña decir esta palabra primero. ¡Hombre! 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 Literalmente, hombre significa man, ¿no es cierto? Es una persona masculina, adulta. Pero en España, en el lenguaje informal, hombre específicamente con esa entonación, con esa exageración, quiere decir man, pero con otro sentido. Como diciendo, parecido a venga, como come on, alright, o men. Men, como usamos también esa palabra en inglés, ¿no? Cuando decimos, man, come on, ¿no? Es exactamente igual. ¡Hombre! Sobre todo cuando lo que estamos por decir a continuación es una queja o un contraste. Queremos contrastar o decir algo. Y la última, no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada significa no hay problema, ¿sí? No hay ningún problema. No pasa nada. Y los españoles lo usan muchísimo, ¿no? Para que tú no te preocupes cuando tienes que cancelar un plan o cuando no puedes hacer algo. Vamos a escuchar a Daviña decir esta frase. No pasa nada. ¿Puedes repetir? No pasa nada. Personalmente me encanta el acento español y todas las palabras que usan exclusivamente en este país o ciertas regiones de España. ¡Olé! Yo me siento más española, ¿y tú? Muy bien, ahora vamos a volver a escuchar todas estas palabras con Daviña y quiero que repitas después de ella. Tía, tío. ¡Qué chulo! ¡Guay! ¡Vale! ¡Mola! ¡Chaval! ¡Chavala! ¡Qué mono! ¡Venga! ¡Hombre! No pasa nada. Ahora voy a tener una conversación con Cristian. Le voy a hacer algunas preguntas y él me va a responder. Oye, ¿qué piensas de Marco? Ese tío está loco. Cristian, ¿te gusta mi coche nuevo? ¡Qué guay! ¡Me encanta! Perfecto. Entonces, ¿quedamos esta noche? Vale, nos vemos a las 8. Mira, me compré un nuevo teléfono. ¡Qué chulo! ¿Ese chico quién es? Ese chaval es mi hermano. ¿Qué opinas de Amaral? ¿Te gusta la música? Me mola mucho. ¿Conoces a mi perrita? Se llama Rosita. ¡Qué mono! Estoy muy cansada. No tengo ganas de hacer nada. Venga, sigue adelante. El otro día fui al supermercado y vi a Rafael Nadal. ¡Hombre! Que no te lo creo. Nadal. Lo siento mucho, Cristian. Voy a tener que cancelar los planes del sábado. No pasa nada. Quedamos otro día y ya. Y una palabra extra, bonus, que quiero compartir contigo es guapo o guapa. Sí, guapo o guapa significa beautiful, hermoso, precioso. Guapo es para hombres, handsome. Y guapa es para mujeres, pretty or beautiful. Se usa en otras partes también en Latinoamérica, pero es muy común escuchar esta palabra en España. Muy bien, eso es todo por hoy. Si te gustó este video, dale like, suscríbete a nuestro canal. Posteamos videos todas las semanas. Y quiero agradecer a mis amigos, a Daviña y a Cristian. Muchas gracias por ayudarme a hacer el video de hoy. Déjame tu comentario. ¿Ya sabías estas palabras? ¿Aprendiste algunas palabras nuevas? Muchas gracias por ver la clase y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal!